hola cómo están amigos y amigas de youtube en esta ocasión les quiero comentar una nueva función que quiero habilitar en el canal youtube me está permitiendo la opción de membresías o sea que ustedes el que guste puede adquirir una membresía el precio yo lo que los puedo poner ahí verdad youtube me da la opción de poner los precios de las membresías pero ustedes van a tener la posibilidad de convertirse en miembros del canal ahorita realmente no tengo mucho muy muy pensado cómo hacerlo funcionar así que solamente quisiera manejarlo por el momento como saludos o menciones por ser miembros verdad quizás ustedes me puedan ayudar ya más delante qué más puedo hacer verdad este con esas membresías tengo algunas ideas de cómo manejar las membresías pero quisiera que ustedes me comentaran este vídeo si me pudieran ayudar verdad para tener más ideas por el momento este vídeo lo quiero poner eh para no para avisarles verdad y también youtube me pide que 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 suba un vídeo explicando que este sobre las membresías y pues por eso estoy haciendo esto verdad para explicarles que las quiero habilitar y y van a estar disponibles si ustedes gustan apoyarme en el canal verdad he visto algunas cosas del canal que que es muy bueno la verdad bueno mejor me voy a decir yo verdad pero que ayuda a mucha gente a muchos muchachos les ayuda en sus escuelas a unas otras personas ya más grandes creo que va más relacionado a eso a las escuelas verdad que les les ayuda mucho quisiera seguir haciéndolo seguir apoyándolos quizás apoyarlos también de otra manera no solamente como lo estoy haciendo ahorita con tutoriales quizás algún otro tipo de apoyo también este más delante verdad quisiera que me que me que me dieran opiniones sobre qué es lo que podemos hacer verdad por favor déjenme en los comentarios qué les parece lo las membresías ideas para los beneficios de las membresías algunas sugerencias sobre cómo hacer los tutoriales también les les pediría de favor que me den este ideas de qué otro tipo de vídeo les gustaría que subiera y no sé verdad cualquier opinión comentario que den este que ahorita la mejor no recuerde yo que sea bueno este que me sugirieran por favor compártenmelo ahí en los comentarios a mí justamente voy pasando por aquí estoy haciendo scroll en los comentarios este comentarios como este de si bobal dice una recomendación hazlo de menos de 10 minutos si te equivocas edítalo recórtale para que no sea tan largo fuera de eso lo lo haces excelente explicas explicas excelente mis respetos bueno hombre muchas gracias si bobal comentarios como estos me ayudan bastante para yo poder mejorar un poquito en lo que son los vídeos verdad y también pues eso les ayuda a ustedes creo que sería todo por este vídeo por favor le voy a pedir de mucho favor que me que me escriban en los comentarios que les parece que les parece el lo que les acabo de comentar y por favor este dígame dígame de que otra forma también los puedo ayudar haciendo vídeos bueno hasta luego